Dime preciosa Dime guitarra, cantarías conmigo, me dejarías tocarte las cuerdas de tu corazón Y yo por ti estoy dispuesto a eso y más, yo por ti ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué harías por amor? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo Vestiría tu corazoncito para que no hable por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo ¿Qué harías por amor?